¡Ganador de la cuarta temporada de La Voz Kid, mi duda alguna! ¡Cristopher! Christopher, ¿cuánto pesa ese premio? Porque anda dando vueltas y vueltas y ya está. Mira, te voy a decir la verdad. Esto pesa igual que el sacrificio que hemos hecho todos aquí. No solo yo, sino mis compañeros, todos mis fans, mis padres y todos los que estuvieron al lado mío. No importa cualquier tropiezo. Gracias. Y aquí los llevo a todos. Muchas gracias. Oye, Christopher, aparte, la verdad es que creo que nos conviviste a todos con la emoción. O sea, creo que no hay palabras para describir lo que sentiste en ese momento y todos lo podemos ver. No hay, no hay. Simplemente no hay una palabra en el diccionario que pueda describir lo que yo sentí en ese momento. Lo agradecido que estoy, lo contento que estoy con cada uno de ustedes. Con los fans, con los haters también, con Dios, con mis padres, con todo el mundo. Muchas gracias. ודiga. ¡Christopher Rivera! ¡ Лượ Maia! ¡Christopher! ¡ GUIA! ¡ıldós, mi amor! ¡GUAR! ¡Cristopper! ¡Cristopper le da la victoria a su coach Natalia por segundo año consecutivo! Aquí está la prueba viviente del talento que tiene Christopher y de verdad yo te quiero felicitar muchísimo. Fue un trabajo, me encantó de hecho lo que te dijo Natalia que es como una prueba de que se puede lograr. Claro, pero hay que darle más, hay que darle más. Y esto solamente es una elección, lo que viene ahora es más fuerte y así es que me gusta más reto. Déjame tus huellas en el último rincón. Christopher de verdad yo estoy muy contenta, muy muy contenta. Te lo mereces muchísimo porque te lo hicieron. Aparte del talento que tienes de la voz, la humildad y el carisma que tienes desde que llegaste a todos haciendo nos reír aquí. Así que estoy muy feliz, felicidades y gracias a la gente que votó por ti. Así es, muchas gracias, los quiero, no me voy a olvidar de ustedes cuando los vea por la calle. Les voy a dar un beso y un abrazo tan grande y les voy a acordar de mí. Pues felicidades y nos despedimos aquí con el ganador de la cuarta temporada de La Voz Kids, Christopher!